¿Miguel Palacios, guitarra y fundador de los Metralla? Bueno, de eso hace ya mucho tiempo. La España de los 80 no se puede entender sin los Metralla. ¿Pero siguen vivos? ¡Miguel! Vengo a sacarte de aquí, tronco. Al viejo estilo de los Metralla. Volvimos a los escenarios. ¡Qué hostia tiene! Se avecina al resurgir de Metralla. ¿Y el pollo qué opina de todo esto? Sí, pues en cuanto se lo hemos dicho al pollo se ha quedado muerto. Él es Miguel, de la guitarra, y Valen, de la batería. A partir de ahora serás el pollo. Soy vegano. Entonces, repollo. ¡Qué guayra! ¡Joder! ¿Qué pasa? Que el concierto es mañana. ¡Ves ya de juerga, tío! ¡Estás vinulando a la hostia! No te imaginaba así. ¿Te has echado botos? No, no, no. Soy muy alérgico al botox. Te hacía más duro, ¿eh? No tan moñas. ¿El alcohol, ustedes, lo consideran como droga o va por otros cauces? El alcohol es una droga, hijo mío. Pues sí, entonces apúnteme también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!